Hola que tal amigos, bienvenidos al video de hoy aquí les traigo un diseño muy sencillo para todas aquellas amantes del color negro y vamos a comenzar, aquí ya tengo las uñas previamente preparadas ya estuve colocando los tips y voy a comenzar con la aplicación estuve colocando mi capa de deshidratador luego estoy colocando aquí mi capa de bond estoy utilizando este de Nile Factory que también sale buenísimo se me terminó el del Acrylock pero estoy utilizando este y no tengo ningún problema los dos funcionan perfecto voy a comenzar aquí aplicando un acrílico cover sobre toda la superficie de la uña esta va a ser mi base para la aplicación van a ir dos uñas con este tono y las demás van a ir en color negro pero a mi casi no me gusta utilizar el color negro en acrílico se me hace que tarda muchísimo en secar además me parece como un desperdicio porque si lo podemos hacer con el gel luego para cambiar el diseño es muy difícil cubrir el color negro para un retoque tenemos que colocar igual el color negro voy a poner un rojo oscuro pero no tenemos muchas opciones para cambiar el diseño si utilizamos el acrílico negro es por eso que yo les recomiendo que mejor estén utilizando el gel en color negro para que puedan hacer un retoque sin ningún problema cambiar el diseño, el color como ustedes quieran aquí ya avanzó un poquito la aplicación y me encanta este cover es un tono muy natural a mis clientes les gusta también bastante hice una combinación de uno que yo tenía que se me iba a terminar lo combiné con otro que tiene pequeños destellitos como pueden ver ahí levemente se ve en la imagen esos destellitos y yo les recomiendo que hagan eso con sus acrílicos que ya se les van a terminar hagan mezclas para que no se desperdicien y los aprovechen al máximo también otra recomendación que les doy cuando trabajen estos acrílicos de cover traten de trabajar las perlas húmedas esto es para que no se les formen esas nubecitas de color y quede un tono muy parejo en toda la uña como me lo han pedido bastante aquí les voy a dejar un pedacito de lo que fue la limada y voy a comenzar con mi punta de seguridad de esta carbide, la dorada comienzo en el área de la cutícula asegurándome muy bien de que no me vaya a quedar un borde sino que se vea una salida natural de la uña entonces yo comienzo limando esta zona con unas revoluciones medias no tan lentas pero tampoco demasiado rápido ya que cuando utilizamos las revoluciones muy altas se tiende a calentar muy rápido pero si lo hacemos con revoluciones medias no pasa nada no calienta no quema a nuestra clienta como pueden ver en la imagen pues es muy poco el acrílico que está saliendo traté de dejar la aplicación lo más perfecta que pueda para no tener que limar demasiado no se trata de devastar el acrílico sino solamente de emparejar y de pulir la uña y así es como yo lo hago me acerco muy bien muy bien esta zona de la cutícula limándola de lado a lado también estoy aquí limando un poco los laterales recuerden que a la hora de aplicar en ocasiones se chorrea un poquito el acrílico hacia los lados y se nos puede llegar a deformar la punta hay que dar otra pasada para que no nos ocurra esto y quede nuestra punta muy bien definida luego de este paso yo voy a estar pasando la lima pudiera dejarlo así pero como que a mi me gusta pasar la lima para aquellos detalles que hubiera dejado la pulidora o aquellas rayaduras no sean tan notorias y comienzo aquí con la lima de grano 100-100 limando los laterales como les comentaba para dejar muy bien definida lo que es la punta despego esta zona de los encastres para que cuando yo meta la lima no vaya a lastimar la zona de piel limo también la punta y ahora si con mi grano 150-150 doy esta pasada sobre toda la superficie de la uña para dejar muy lisa toda la superficie esta lima nos ayuda a quitar todas las imperfecciones y no nos deja demasiadas rayaduras también nos deja una superficie porosa para recibir el gel y se adhiera perfectamente y ya para finalizar con mi limado voy a estar pasando esta punta de grano fino es la de la bolita la que ya conocen en otros videos la paso por toda la superficie del área de cutícula para asegurarme de que no me haya quedado ningún exceso de acrílico tampoco me haya quedado polvo encapsulado voy a estar pasando la lima por los faldones para asegurarme de que no hayan quedado rebabas y voy a estar repitiendo el mismo proceso en todas en todas las uñas me parece que aquí nada más les dejé dos uñas para que no fuera tan repetitivo pero es el mismo proceso que yo realizo en todas las uñas me han preguntado que si yo no pulo con la esponji la verdad es que casi no porque yo trabajo mucho con geles y si ustedes saben si nosotros dejamos la uña demasiado lisa pues corremos el riesgo de que nuestro gel no se adhiera correctamente y se nos vaya a descarapelar a los pocos días para aplicar el gel se recomienda dejar la superficie un poco porosa no que se noten así las rayaduras demasiado pero que si tenga porosidad la uña para que el gel se adhiera de una mejor forma voy a estar limpiando todas las uñas ya están limadas listas para la aplicación del gel y voy a estar colocando una capa de bond antes de comenzar con el gel el bond que es lo que hace que nos funciona como una cinta de doble cara voy a estar colocando una base también en estas uñas de color nude voy a estar colocando la base que me va a ayudar a que se adhieran perfectamente unos tatuajes que voy a colocar aquí los tatuajes solamente los recorto los sumerjo en un recipiente muy pequeño con agua esto hace que rápidamente se despeguen aquí ya los tenía yo listos con mucho cuidado una vez que lo acomodamos la base nos permite acomodarlo ya que deja esa capa de inhibición nos va a permitir acomodarlo si no colocamos una base y lo aplicamos directamente sobre el gel donde caiga ahí pega y ya es muy difícil de levantarlo pero con esta capa de inhibición nos da la oportunidad de desplazarlo y de acomodarlo si no quedó perfecto este tatuaje me encantó muchísimo son unos pequeños solecitos como el sol con la luna y como un tipo de atrapasueños muy bonito muy fino el tatuaje de verdad me gustó muchísimo aquí estuve colocando el color negro y voy a dar una capa muy delgada que pasa cuando damos una capa gruesa y queremos cubrir con una sola pasada como es un gel muy oscuro nuestra lámpara solamente cura lo que es la superficie de arriba y en la parte de abajo nos van a quedar partes sin secar y a los pocos días se puede levantar hacer una burbuja y descarapelar de ahí es por eso que yo les recomiendo que coloquen capas muy delgadas sobre todo cuando son por eso yo les recomiendo que coloquen capas muy delgadas sobre todo cuando son colores muy oscuros que no alcanza a penetrar la luz y aquí estoy colocando mi capa de top coat en los tatuajes para sellarlos voy a estar colocando una segunda capa entre cada capa yo estoy curando por un minuto mi lámpara es de 48 watts con un minuto es suficiente siempre y cuando coloquemos nuestras capas muy delgadas aquí parecía que ya estaba perfectamente cubierto con el color negro la primer capa pero si ponemos la mano en la luz se van a ver transparencias es por eso que yo estoy colocando una segunda capa la estuve curando por un minuto y antes de meter a la lámpara estoy pasando mi liner por toda la orillita para que me quede el área de la cutícula y de la punta perfectamente pintado que no me van a quedar espacios sin pintar y así lo estuve haciendo en toda la orillita en ocasiones dejamos partecitas ahí en los laterales sin pintar que cuando ya terminamos de secar nos damos cuenta y pues ya a veces las dejamos así por no poner otra capa yo les recomiendo que den una pasada con su liner y ya les va a quedar la aplicación muy perfecta en esa zona estoy colocando una segunda capa para proteger muy bien mi tatuaje y ahora si estoy metiendo a curar mi lámpara ya para finalizar estuve colocando mi capa de top coat en el color negro estoy sellando los laterales y la punta lo introduzco a mi lámpara nuevamente por un minuto y para finalizar voy a estar colocando mi aceite de la cutícula para hidratar perfectamente sus dedos y no le queden resequedades aquí les muestro el resultado final son unas uñas muy sencillas muy bonitas y con ese toque muy fino muy exquisito de los tatuajes no olviden compartir y seguirme por mis redes sociales que les dejaré aquí en la cajita de descripción nos vemos en un próximo video bye 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 Gracias.